Este ha sido uno de los inviernos más difíciles para las zonas apartadas y cordilleranas. Las intensas nevadas dejan un saldo preocupante para familias que viven de la pequeña agricultura, con pérdida en siembras y escasez de alimentos tanto para el ganado como consumo familiar. Una de las comunas más afectadas es Futaleufu, la provincia de Palena, cuyo alcalde acompañado de dirigentes vecinales y consejeros regionales, llegaron a Portomón para solicitar ayuda a las autoridades y así poder enfrentar la compleja situación que les rodea. Bueno, lo hemos enfrentado a lo que nosotros no esperábamos, a las zonas climáticas. Mucha cantidad de nieve. Por decirle una cosa, este invierno, nosotros como que los habíamos acostumbrado que ya estamos viviendo años más secos que nosotros. Entonces como que los descuidamos un poco y estábamos acostumbrados en los lugares altos, donde se invernan, que son las mejores invernadas, y el tiempo no los dio lugar, porque nevó y nevó y nevó y nevó. Y hoy día todavía nosotros todavía tenemos un metro sesenta de nieve donde hay vacas todavía. Yo como campesino, como ganadero, tengo vacas encerradas, tengo las evidencias y tan que voy a volver, yo creo que mañana y el sábado ya me voy a encargar de poderlas mover. Y lo que pasa con las vacas, una vez que están encerradas, no sé, por veinte días, dos meses, las vacas aguantan mucho. Pero después mueren igual, seguro que se pasan de hambre, de frío, no sé, pero eso es lo que nosotros nos enfrentamos este año como comuna de Futalefú, como provincia de Palena. Y a pesar de los anuncios de ayuda del gobierno, la reacción ha sido lenta, lo que obliga a los afectados a trasladarse a largas distancias para que sean escuchados por el gobierno y avanzar en medidas de corto plazo. Y la verdad que los agricultores lo que querían era manifestarle a sus autoridades cuál es la real situación por la que se está pasando, que los recursos no han llegado todavía o han llegado, digamos, hay algunos recursos que no han llegado todavía y no han llegado también a todos los agricultores. Ya existe una gran cantidad de agricultores, al menos 175 agricultores que no han recibido ningún tipo de ayuda. Y nosotros la verdad que estamos preocupados porque los animales se están muriendo en la comuna, se están muriendo en los sectores cordilleranos, a raíz de las distintas nevazones y necesitamos esta ayuda urgente. Todos decimos que hay que incentivar que los jóvenes vuelvan al campo. Hoy día los agricultores que han llegado acá son la mayoría jóvenes y que representan el recambio de FUTALUFU y que nos están pidiendo con urgencia que si no salvamos los vientres nos vamos a tener que ir del campo. Entonces, por eso es que es urgente que INDAP, y aquí hago un emplazamiento a INDAP, en relación a que las ayudas en esta emergencia no están llegando. Yo creo que los beneficios han estado mejor para los que no son de INDAP y todos hemos incentivado a que sean usuarios de INDAP porque ahí están los recursos, pero lamentablemente en esta emergencia y en la anterior INDAP no está llegando a tiempo. Un claro mensaje a las autoridades de la región y del nivel central que, según acuerdos adoptados en la reunión, se comprometen a gestionar medidas y planes de ayuda para poner fin a la necesidad de las familias afectadas. En cómo rediseñar y repensar instrumentos de INDAP para poder llegar a los usuarios de INDAP que a algunos no se ha llegado y también seguir trabajando, afinando el tipo de apoyo que se pueda dar porque se transforma en algo clave, mantener el ganado en pie vivo. Han muerto más de 13 animales, digamos, que son su fuente de ingreso y creemos que eso nos da un sentido de urgencia adicional. No podemos todavía comprometer números y todo, pero vamos a hacer los esfuerzos para ajustar lo que haya que ajustar, hablar con las autoridades nacionales para que se complementen recursos, porque acá tenemos que salvar la actividad productiva, pecuaria, de Fueteleufu y creo que hemos tenido una muy buena reunión de trabajo. Y ya tenemos fecha aproximadamente antes de las fiestas patrias poder tener en la mayoría de las comunas afectadas alimento concentrado, que serían 20 sacos para cada agricultor. Las cantidades de agricultores afectados las concordamos previamente ya con los municipios y lo que nos han hecho saber hoy día es que falta aún llegar a muchos usuarios INDAP. Y es ahí donde vamos a hacer un trabajo especial para ir identificando cuáles serían los agricultores que han quedado afuera de estas ayudas para intentar reforzar con distintas herramientas que aquí han ido saliendo para poder ir en ayuda y que idealmente nadie queda afuera. Autoridades comunales y los consejeros regionales de Palena hicieron un llamado a salvar la agricultura familiar campesina y la ganadería, que son el 60% de la actividad económica que poseen los territorios. Son 300 cabezas de ganado muerto en la comuna de Fueteleufu, entre bovinos y lanares, lo que constituye el 30% de la masa ganadera en esa zona. A ver si en el 60% de la actividad, lo que necesitan el 60% de la actividad sanitaria. Ya no, solo es de la actividad sanitaria. Hay una actividad para un mayor que no se llama patamar. Gracias.